Javier Barrero ha sido una de las figuras políticas más destacadas de la democracia en España, gracias a una trayectoria reconocible y reconocida, marcada por su entrega, lealtad y honestidad. Desde su llegada al Congreso de los Diputados en 1982, junto a Felipe González, tras ser elegido por el PSOE en la provincia de Huelva, lideró una etapa clave para España y para nuestra provincia. Sus valores le permitieron ser presidente de la Comisión de Justicia e Interior, ponente de algunas de las leyes más importantes aprobadas en España o secretario de la Mesa del Congreso. Político de raza, conciliador, hábil, moderado y de gran personalidad, siempre entendió su actividad como un espacio para defender la justicia social, la igualdad, el feminismo o los derechos de los trabajadores. Siempre puso sus ojos en la provincia de Huelva. Políticamente ocupando la Secretaría General del PSOE Andalucía de Huelva desde 1997 a 2008 y siendo concejal en el Ayuntamiento de Punta Umbría. Y personalmente, con una lucha por los problemas de la pesca, la agricultura, la minería, la industria, el turismo o su obsesión por encontrar soluciones a las necesidades de comunicaciones para llegar a Huelva. Asumir en 2016 la presidencia del puerto de Huelva le permitió planificar un nuevo futuro para la provincia. Lo hizo con sus mejores virtudes, dando forma a todos los proyectos que hoy se están ejecutando en este espacio. Tras dejar la presidencia del puerto, se retiró de la política con la inteligencia del respeto más absoluto y dedicó su tiempo a quienes buscaban su análisis, visión y reflexiones de una vida dedicada a hacer de la política el lugar más importante para estar junto a las personas que necesitan soluciones. Gracias. 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 Gracias.